¿Qué tal? Una vez más estamos con ustedes. Bienvenidos alumnas y alumnos de tecnología de primer grado, esto es Aprende en Casa. Se trata de una propuesta diferente para que desde su hogar puedan tener acceso a contenidos y aprendizajes del programa de estudios. Estamos seguros que los temas que tratamos en estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal. Además les permitirán regresar a la escuela con conocimientos nuevos para compartirlos y analizarlos junto con sus compañeras y compañeros y docentes. Y no solo eso, porque este y todos los programas de Aprende en Casa promueven el trabajo colaborativo, la solidaridad y la empatía para apoyar un ambiente de mayor tranquilidad en torno a la familia. ¿Estás lista para iniciar? Por supuesto, estoy lista para arrancar con esta nueva aventura del conocimiento y seguramente también ustedes están preparados con su pluma, papel y carpeta de experiencias a su lado, ¿verdad? Ahora sí, iniciamos. En esta sesión identificaremos cómo las necesidades e intereses de grupos sociales en contextos históricos diferentes han motivado el desarrollo y uso de técnicas diversas. La tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores de la misma. La tecnología en educación básica se divide en campos tecnológicos como lo son agropecuarias y pesqueras, de alimentos, de producción, de construcción, de la información y la comunicación, de la recreación y, por supuesto, de la salud. Este programa será como un viaje en el tiempo para que observen cómo las necesidades e intereses de la sociedad en diferentes momentos históricos han propiciado el desarrollo de nuevas técnicas. Y para comprender de mejor manera el tema, veamos el siguiente video que nos presenta una reseña de los acontecimientos de la humanidad y cómo la tecnología ha estado presente en cada uno de ellos. ¡No olviden hacer sus apuntes! Entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX sucedieron importantes acontecimientos mundiales y transformaciones en todos los ámbitos de la actividad humana. Surgieron las características políticas, económicas, sociales y culturales que integraron a las sociedades y a las naciones que conocemos en la actualidad. En la segunda mitad del siglo XVIII surgió el liberalismo en Europa, una corriente política que defendía la libertad como un derecho, además del principio de igualdad entre las personas. En lo económico, el liberalismo defendía el derecho a la propiedad privada y a la libertad de comercio. El liberalismo fue impulsado por la burguesía, un grupo social que se oponía al sistema feudal, pues sus intereses se orientaban al individualismo y a la libertad económica. Por ello, es que este grupo impulsó los procesos que llamamos revoluciones burguesas, como la independencia de las trece colonias inglesas o la revolución francesa. A principios del siglo XVIII, Inglaterra extraía materias primas de sus colonias en Asia. Por ejemplo, en la India, comenzó a elaborar manufacturas y a exportarlas al resto de Europa. La aparición de la máquina de vapor provocó un gran cambio que favoreció la producción. A este proceso se le conoce como revolución industrial y dio un fuerte impulso al comercio mundial. De esta manera, la burguesía se fortaleció y se esparció el capitalismo, un nuevo sistema económico que requería de materias primas a gran escala para elaborar más productos. Además de la fuerza de trabajo de muchas personas, aparecieron las fábricas y dio inicio al proceso de industrialización. Fue así como las relaciones sociales se transformaron por completo. La burguesía tomó el control de la industria, mientras que el campo se convirtió en propiedad privada. Muchas personas perdieron sus tierras y otras tuvieron que trabajar a cambio de un salario. También surgió un nuevo grupo de trabajadores que elaboraron en las fábricas, los obreros, quienes vivían hacinados, expuestos a la contaminación de las nuevas ciudades y con ello, al cambio de vida y de relaciones con su familia. Gradualmente, la industrialización se extendió a otros países europeos, así como a Estados Unidos, y se vivió un periodo de prosperidad económica. Además, en el siglo XIX, se expandieron las rutas marítimas y las líneas de ferrocarril. También se descubrieron nuevas fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad. A ese proceso se le conoce como la Segunda Revolución Industrial. Como consecuencia, las naciones industrializadas comenzaron a extender su poder hacia regiones con menor desarrollo en África y Asia, muchas de las cuales poseían valiosas materias primas que eran necesarias para la producción. A esta etapa expansionista se le conoce como imperialismo. La burguesía, mientras tanto, se fortaleció aún más y dominó los ámbitos económico, político y social. Grandes compañías industriales y financieras se establecieron en diversos países. Bajo estas circunstancias, al iniciar el siglo XX, el mundo estaba repartido y lo dominaban los grandes imperios coloniales europeos que rivalizaban entre sí. Las naciones no pudieron resolver sus diferencias de forma pacífica. Así, los intereses económicos e imperialistas se convirtieron en un factor definitivo para que estallara la Primera Guerra Mundial en 1914. Con la firme en Francia del armisticio de Compiagné entre los aliados y Alemania, se puso fin a las hostilidades, con lo cual terminó la Primera Guerra Mundial, luego de una etapa de fatiga en ambos bandos. Comenzó así una etapa de crecimiento económico en la que se aceleró la expansión industrial. Prosperó la demanda de numerosos artículos para el consumo de la población, así como los servicios urbanos y el transporte. Pero ese crecimiento llegaría a su fin hacia 1929, cuando tanto los países capitalistas como los que dependían de ellos vivieron la crisis económica más profunda de la historia conocida como la Gran Depresión. Esta crisis económica ocasionó cambios políticos y sociales en Europa. Además, se fortalecieron los gobiernos autoritarios, que fueron algunas de las causas por las que años después daría inicio a un nuevo conflicto internacional, la Segunda Guerra Mundial. Como pueden ver, las técnicas, es decir, las maneras en que se hacen las cosas, van cambiando de acuerdo a los intereses y necesidades que se requieren en momentos determinados. Sin embargo, esto no quiere decir que son las mejores, ya que día a día su desarrollo se logra gracias a la evolución constante que experimentan. Un ejemplo de ello lo encontramos en el siguiente video que muestra una cronología de la existencia del petróleo y cómo éste ha cubierto necesidades de la sociedad a lo largo de la historia. Recuerden hacer anotaciones de lo más importante. El petróleo es la fuente de energía más importante de la sociedad actual. Pone en marcha a la industria, a la agricultura, al transporte y a la vida en las ciudades. Con el petróleo y sus derivados, se fabrican combustibles, fertilizantes y objetos de plástico, entre muchos otros artículos. El petróleo se encuentra distribuido en el mundo de forma irregular. Las principales reservas de petróleo están en Medio Oriente, principalmente en Arabia Saudita, Irak, Irán y Kuwait. En el resto del mundo se encuentran en Rusia, Venezuela, China, Libia, México, Nigeria y los Estados Unidos de América. Entre Estados Unidos de América, China, Japón, Alemania, Rusia y la India, se consume más de la mitad del petróleo del mundo. ¿En qué países del mundo se produce más petróleo y en cuáles se consume más? Anótalo en tu cuaderno. Ahora elaborarás una línea del tiempo de la historia del petróleo con la información que a continuación te presentamos. En 1859, Edwin Drake perforó el primer pozo petrolero en Estados Unidos de América. Con la aparición de los primeros autos en 1895, la gasolina se convirtió paulatinamente en el principal combustible. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, el consumo de petróleo aumentó para alimentar la industria militar. En 1928, comenzó la explotación de petróleo en Medio Oriente. En 1960, se crea en Irak la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. En ese entonces, la integraban Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait. El objetivo de la OPEP es regular el precio del petróleo a través de la coordinación de la producción de los países miembros. En 1973, se presentó una crisis petrolera a raíz de la decisión de los países árabes de elevar los precios del llamado oro negro y de no exportar más petróleo a países que apoyaban a Israel, como los Estados Unidos de América. Debido a su importancia, el control sobre el petróleo influye en las relaciones internacionales, económicas y políticas, que llegan incluso a provocar guerras. Un ejemplo fue la Guerra del Golfo Pérsico, iniciada en agosto de 1990, luego de que Irak invadió Kuwait, país productor de petróleo. En esta guerra, una coalición internacional liderada por los Estados Unidos de América se enfrentó a Irak hasta obligarlo a rendirse en febrero de 1991. Debido a que las mayores reservas mundiales de petróleo se encuentran en Medio Oriente, el control del Golfo Pérsico siempre ha sido una prioridad para las potencias. El petróleo es la fuente de energía más importante de la sociedad actual. ¿Te imaginas cómo será el mundo sin petróleo? Revisa tu línea del tiempo y compárala con la de tus compañeros. Después de ver el video, estarán de acuerdo conmigo en que el petróleo, a través de diversos procesos técnicos, ha sido determinante para cubrir las necesidades de la humanidad. Así es. Siempre un viaje en el tiempo ayuda a situarnos en el presente e identificar de qué manera podemos contribuir a que realmente las técnicas atiendan necesidades reales, pero sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras. Sin duda, es un gran reto al que se enfrenta cada generación de seres humanos. Pero, ¿creen que todo debe cambiar con el tiempo? Como hemos visto en los videos anteriores, muchas cosas han tenido cambios drásticos. Sin embargo, existen aspectos que vale la pena conservar. ¿Cuáles aspectos consideran importantes conservar? ¿Qué les gustaría que siguiera existiendo a pesar del paso del tiempo? Les pedimos que escriban estas preguntas, que deberán contestar e integrar a su carpeta de experiencias. A continuación, veremos otro video que nos muestra cómo la tecnología ha evolucionado a través del tiempo. Pongan atención y anoten lo que consideren más relevante. Difícilmente nos ponemos a pensar de dónde vienen los inventos tecnológicos que hoy nos facilitan tantas cosas de forma rutinaria. ¿Y si te dijera que la gran mayoría de ellos existe porque hace siglos algunos científicos dedicaron sus esfuerzos a entender y explicar fenómenos como el electromagnetismo? Los descubrimientos y avances científicos del siglo XVIII permitieron que durante el siglo XIX la ciencia tuviera un notable desarrollo en diversas áreas del conocimiento. Y a su vez, esos avances repercutieron con efectos muy evidentes en la sociedad. La manera de pensar se orientó con mayor fuerza hacia el racionalismo. El saber científico ganó un gran prestigio y se perfeccionaron las técnicas de observación y de experimentación. Sus avances eran tan impresionantes que llevaron a muchas personas a tener una firme creencia en las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Y ahora sabemos que efectivamente muchas cosas mejoraron, de forma que quizá entonces ni siquiera hubieran podido imaginar. Veamos algunos de los avances científicos más importantes del siglo XIX. En la física, durante varias décadas, se creyó que las leyes de Newton lo explicaban todo. Pero en el siglo XIX, las aportaciones de James Clerk Maxwell sobre el electromagnetismo y el comportamiento de la luz llevaron a la conclusión de que esta no es un objeto, como se creía hasta ese momento, sino un campo electromagnético. Este fue un gran paso para poder usar la luz eléctrica. En la biología, el investigador inglés Charles Darwin desarrolló la teoría de la evolución. Él postuló que todos los organismos descienden de ancestros comunes y que las especies evolucionan por un proceso que llamó selección natural. La evolución de las especies implica pequeños cambios al azar en los genes de una población, de manera que esta puede cambiar para adaptarse a su medio. En la patología, el científico francés Louis Pasteur, luego de haber observado las enfermedades del gusano de seda, sostuvo abiertamente que las enfermedades humanas tenían su origen en la acción de los microbios. Muchos médicos la consideraron como algo difícil de comprobar. Pero Pasteur fue capaz de probar su teoría y sus investigaciones lo llevaron a desarrollar vacunas utilizadas para curar la difteria y la rabia. Por su parte, Joseph Lister aplicó la teoría bacteriana de las enfermedades y la cirugía. En aquella época, por las malas condiciones higiénicas en que se practicaban las cirugías, había muchos fallecimientos debido a los gérmenes. En química, John Dalton planteó que las moléculas están formadas por átomos, lo que dio como resultado la primera tabla de pesos atómicos. Dimitri Mendeleev y Julius Lothar completaron la tabla periódica de los elementos. Los avances tecnológicos en la astronomía permitieron la construcción de telescopios de alta capacidad, gracias a los cuales William Gerson pudo hacer observaciones de nuestra galaxia, en particular de las nebulosas, y el campo de estudio de los planetas se amplió aún más. Todos estos avances de la ciencia tuvieron una gran incidencia en las visiones que se plantearon en este siglo sobre los seres humanos y la sociedad. En el siglo XIX, los descubrimientos y avances científicos fueron aprovechados para mejorar los niveles de vida de la población, como fue el caso de las vacunas y los métodos antisépticos. También se desarrollaron nuevas formas de comunicación a partir de la teoría del electromagnetismo, como el telégrafo, el teléfono, la lámpara incandescente, el tranvía y la radio. Además, se sentaron las bases para los avances tecnológicos y científicos que se desarrollarían durante el siglo XX. Como pudieron ver, la tecnología ha contribuido a la calidad de vida de la sociedad y su desarrollo es esencial en el avance de nuestro mundo. Sin embargo, debemos estar atentos al uso que le demos, ya que de ello depende el impacto que tendrá en nuestras vidas. Así es, las técnicas que promuevan el respeto a la diversidad, al medio ambiente y a la salud nos permitirán continuar en un mundo equilibrado. De acuerdo con lo anterior, les pedimos que identifiquen algunas técnicas que benefician a su localidad. Reflexionen si tienen el mismo proceso o este ha cambiado. Anótenlo en su cuaderno y digan por qué. También registren las técnicas que necesitan cambios y escriban algunas propuestas para mejorarlas. Guarden todo esto en su carpeta de experiencias. Para finalizar este programa, les recomendamos leer el libro Pagar y cobrar de María Antonia García Fuentes. Un texto que los llevará a través del tiempo para conocer cómo las actividades comerciales han ido cambiando y cómo la tecnología ha transformado su forma en los últimos años. Recuerden cuidar su salud y llevar a la práctica valores como la solidaridad, la paciencia y la empatía con su familia. Continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Aprende en Casa. 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 Gracias por ver el video.